Secretaría, de los tiraderos clandestinos que hay en la Sierra de Zapalhina, pensamos que lamentablemente hay acumulación de basura de aparatos. Yo creo que es muy irresponsable. Hay personas muy irresponsables que piensan que alguien tiene obligación de respetar lo que ellos tiran. Yo creo que todo hay lugares donde necesitar, hay relleno sanitario en nuestra ciudad, muy bien manifestado, muy bien administrado, tenemos también rellenos parados, no tenemos ningún contexto para hacer eso. Hay agrupaciones en las que se estén apoyando ustedes también para cómo están, parte de la asociación. Pero todos los días se va a decir que las personas hacen gana de su falta de educación, así que es que tienen que ir de todo, de los residuos de casas de habitación hasta empresas. ¿Cómo se dañan las tarjetas? La basura en primer lugar desde el daño visual, que es muy fea. Y después también obviamente que depende de lo que sea, puede haber unos ciertos niveles de contaminación al suelo, al agua y al aire.